Este jueves murió el político poblano Gerardo Islas Maldonado, ex de la actriz Sherlyn. El legislador poblano murió víctima de un infarto, según confirmó el Universal. El empresario y político poblano era dirigente nacional de Fuerza por México. Apenas el 27 de enero celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvía el registro de su partido político en Puebla. Fue secretario de Desarrollo Social con Tony Talifayat, diputado local con Rafael Moreno Valle y representante del partido Nueva Alianza. En 2013 se casó con la actriz Sherlyn. Su última publicación en Facebook fue Hoy por hoy, somos la fuerza política regional. Fuerza México, más grande de México, con una estructura ciudadana integrada por todos los sectores sociales y representada por legisladores, alcaldes, regidores, síndicos y concejales en todo el territorio nacional.